...llamándome para cobrarme, estaba yo en un infierno, yo veía por la ventana de la Ciudad de México y decía ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a salir adelante? Me sentía solo, o sea, decía... ¡Mal! Pasa eso y era como que mi única esperanza de que Raúl ve la... Y dije, ya la cajeté aquí, ya valió, y estoy atrás, hecho así, como que confundido Y sale uno de producción y me dice, ¡Ey, Regil! ¿Qué dices? ¿Te anda buscando el señor Velasco? Y yo, ¡No! ¡No! Me van a regañar, o sea, me van a... todavía no hay nietos y me van a vetar, o sea... ¡Sí, claro! ¡Claro! Confirman los últimos detalles de Marco Antonio Regil ¿Y cómo es que sigue su enfermedad y el tratamiento que ahora México espera? Marco Antonio Regil sigue dando de qué hablar, pues no logra averiguar qué es lo que pasa con su enfermedad Y miles de cibernautas exigen por favor al presentador que coma bien y que tenga todos sus alimentos Pues al parecer se encuentra muy mal de salud y exigen por favor puedan ayudarlo Con lágrimas en los ojos, Marco Antonio Regil le confesó a Pati Chapoy ¿Cómo es su sentir después de estar enfermo y lidiar con la enfermedad que lo tiene desde hace algún tiempo? Y esto fue lo que le dijo Pati, en realidad sí me siento un poquito delicado Este proceso para mí es muy distinto Yo quisiera que, por favor, se dieran cuenta que mi familia y amigos me están apoyando Pero mi vida ya no es como antes Están pidiendo, por favor, puedan orar para Marco Antonio Regil Ahora en tu canal HolaSoyLaFeli nuestro contenido es totalmente gratis Y diario podrás disfrutar de lo mejor Solamente suscríbete lo antes posible para que veas todavía más información Así fue como Marco Antonio Regil le comentó prácticamente esta verdad A Pati Extraño a mi mamá Es delicado y he hecho lo posible para salir adelante Mi familia sé que me espera y estaré al pendiente de lo que suceda Ahora es importante que puedas suscribirte y escuchar parte de la entrevista que le hicieron A Marco Antonio Regil Firma los últimos momentos de lo que sucedió Es un proceso en el cual yo tengo que salir adelante y recuperarme Porque ha sido complicado, le comentaron a Pati Sin lugar a dudas expresan su sentir lo que pasó Por favor, necesito que me ayuden Con lágrimas, esta es la verdad y lo que él habla Uno te metas en nada y tú Entonces los mandaron a cable a Televisión México Y literalmente a la semana que se fueron nos habló el director de la estación Y nos decía Jóvene, hablaba, era José Luis Guache, hablaba así Sí, sí ¿Lo conociste a José Luis Guache? Claro Se acaban todos los programas Todos, porque todos se acaban Y todos están despedidos Así nos corriendo a todos ¡Guau! Y yo Así como, ¿qué hago? Claro Y entonces pues el universo, Diosito, la vida es muy grande Porque fue la mayor bendición que pudo haberme pasado Porque si hubiera seguido acomodado ahí Quizá nunca me hubiera aventado, no sé Claro Pero como lo perdí todo, no me quedó otra más que Agarrar un avión y venirme a la Ciudad de México A buscar chamba Ajá Y pues me vine y nadie me daba chamba Y nadie Y esa es otra historia Tú dime si la quieres completa Claro Versión mediana No, no, no Tenemos varias versiones No, claro, la que tú quieras Aquí tenemos todo el tiempo No te preocupes Pues nada, me vine a la Ciudad de México Y me...